Hola, bienvenidos al programa Fibonautas en esta nueva temporada, primero que no va, nos vamos a contarnos de tipo de cine como veníamos en el año pasado, ahorita venimos con música, con danza, con temas culturales, pero nosotros vamos a dar un buen atendimiento que nos acompañe a un recorrido del conocimiento por el que es lo que estamos haciendo. Fibonautas, cuéntanos acerca del programa. Hola, buenas tardes, estamos aquí en el Museo de Cieno de Cádiz, y bueno, hoy tenemos una sorpresa, vamos a tener un espacio más en nuestro programa. Y hoy vamos a estar aquí en el Museo de Cieno 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 de La pintura, la pintura, el cine también. Bueno, hay diferentes lugares, pero hablamos un poquito, María Cecina, sobre el séptimo arte y la jornada que se ve en el segundo que va a ser. Bueno, también nos cuenta que en el segundo caso fue en los universitarios de colegios que llegamos a todos los barrios de Cali y también los que nos están viendo los extranjeros que se ven aquí, barricados en Cali o afuera. Pero, ¿por qué? Femen, ¿verdad? El séptimo arte, ¿tú sabes por qué hay cine que dice el séptimo arte? La verdad, nomás sé que le preceden otras, pero en sí, porque el séptimo no tiene un resultado, porque no puede ser el segundo o el primero. Bueno, repitamos un poquito a nuestros residentes, ¿por qué es el séptimo? Porque primero está el arte, perdón, la arquitectura, está también la poesía, la literatura, la danza, la música. Y en algunos países el cine no es el séptimo, aquí en Colombia sí, precisamente va a dar la premisa de que es un complemento, o digamos, una medicina coloquialmente, una vela a la televisión. Entonces, por eso para el séptimo se dice, aunque no está perfectamente, que hay un octavo. Bueno, pues, precisamente en la tarjeta que usted comete, le va a usar la fotografía y le va a usar la ciudad. ¡Gracias! 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 Bueno, y desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero hoy mismo que te quiero contar que nuestro próximo programa va a ser sobre el teatro que se está llevando a cabo precisamente mañana, el teatro castellano en seis ciudades. ¡Gracias! 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 Gracias.